Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video rápido donde voy a abrir un cofre elemental chicos, como ven, ahí dice se busca naturaleza, derrota enemigos naturales para obtener grandes recompensas San a provincia 5, fase 1 y a luchar chicos, por lo general, estos cofres son muy raros que te parezcan y la verdad es que vale la pena conseguirlos lo más rápido posible porque trae grandes recompensas este, por lo general, los ponen ahí donde va el espacio de se buscan héroes que es cuando juegas en asaltos los cofres elementales son cofres donde dice que tienes que derrotar a 150 monstruos ya sean de fuego, hielo naturaleza sagrados u obscuridad y la verdad es que si, ahorita vamos a ver que es lo que me sale yo, en cuanto vi que me salió hice lo más rápido posible por terminarlo porque si ese incluye desde vales de tropa épico materiales de ascensión raros trae incluso entrenadores de tres estrellas como vean a ver, vamos a abrirlo para ver que es lo que me sale abrí fragmentos de meteorito tomo de tácticas guantes finos rollo de revive y cuarenta gemas cuarenta gemas con tres vales de invocación una energía de frasco de asalto y un entrenador de una estrella chicos son materiales de ascensión raros como les dije vamos a abrir los vales a ver que es lo que me sale el primero hechiceros incendiarios tropa de dos estrellas siltus héroe de dos estrellas de oscuridad y por último tori el héroe de dos estrellas de hielo muy bien chicos vamos a poner mi nueva tropa así es editar equipo por lo general a mi me gusta que me suban el ataque si es chico creo que por el momento sería todo nos vemos hasta la próxima suscríbanse chao 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 Gracias.